¡Adiós! ¡Colorín, colorín, 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 este cuento se acabó! Mi guerra suerte ha cambiado, una familia me adoptó. ¡Colorín, colorín, colorín, este cuento se acabó! Mi guerra suerte ha cambiado, una familia me adoptó. Si eres una mascota, no te fijes en su raza, mira en su corazoncito y llévatela a tu casa. Y dale comida, y dale amor, y dale un baño, y dale amor, y dale sus vacunas, y dale amor, y dale un paseo. ¡A boca! ¡A boca! ¡A boca!